En estricto cumplimiento con la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral y encontrándose dentro de los plazos establecidos, el Consejo Nacional Electoral procedió a realizar la entrega del formato de formulario para la recolección de firmas que respalden la iniciativa popular de revocatoria del mandato del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.